Está súper limpio y el sas, sas Yo también tenía un espacio así de mierda Así que no te rindas a atacar Vean, si esto es desordenado, es que yo soy una mierda Es que yo soy un desastre El primero, el primero Lo hemos descubierto, lo siento Hey YouTube, ¿cómo están culeros? Bienvenidos a otro directo más El pedo es que hoy día me he venido súper hater de la vida Vamos a estar revisando sus setups y voy a estar criticándolos Y acá está como siempre mi chat Saluden con cara de Pac-Man ¿Cómo están saludando sin cara de Pac-Man? Perfecto, así me gusta el chat Perfecto No sé por qué de repente a mi chat, de repente los espectadores han subido Desde que me puse súper, súper, súper atorrante Y súper grosera Son unas cacas, los odio a todos Vamos a criticarlos el día de hoy, que sé que os gusta que los critiquen Cumviendo setups con música de Linkin Park No puedo rolear si me hacen reír de esa manera No, sí, no, qué horrible tu meme ¿Necesitas más espacio en tu escritorio? Mira top, ver tu cable aquí Yo la verdad te sugiero humildemente Digo, de manera, es una orden De que pongas el cable rojo atrás de la torre Me da mucho toque Ok, las lucecitas ¿Qué es esto? Esto es un limpiador, ¿no? Parece esmalte, pero no Lubricante, racun No, va a ser lubricante, amigos, no Esto sí es humilde, no tener como las cortinas por aquí Pero ya todo lo demás, ser humilde, banda Miren aquí, la camarita, acá, el micrófono ¿Qué? Imaginan ir a clases virtuales con este setup En plan de todos con su micrófono de unos, pero de un audífono súper barato, ¿saben? Hola profe, ¿qué tal? Este es el día de mi exposición Los compañeros con el micrófono de mierda y en otro modo de streamer ¿Qué? ¿Está bonita? Está muy ordenada y de hecho demasiado limpia Amarillo, amarillo, los plátanos Miren ese mousepad, amigos, what the fuck Está súper limpio y el sas, sas Sas Miren esa elegancia de racun, obviamente, aquí Este vato le sabe Esto está más desordenadito Miren acá los cables enredaditos Las Kaji, esto es lata, ¿saben? Este es momento cumbia Me hace sentir en casa Aquí vamos, aquí, muy bien No siento, editor, por un segundo tenés copyright, no te mates, por favor ¡Noooo! ¡Ah, en casa! ¡La Cristo Rey! Este es un desorden que me agrada Mausito por aquí, el lapicito La mesa insana ¿Qué has hecho acá en tu mesa, amigo? ¿Has hecho un pentagrama? ¿A quién ibas a invocar? Esto sí es muy susa ¿A quién ibas a invocar, amigo? ¿A veces es una señal de ayuda? Como que Twitch en modo claro ¡Oh, es cierto! Tandao, te van a afunar ¿Me perdones? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esta habitación? Limpia el piso, amigo, mira qué es esto Minecraft 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 El primero, el primero Minecraft ¡El papel! Lo hemos descubierto, lo siento Por favor, por favor, Minecraft, por lo que más quieras Te quiero mucho, pero por favor, limpia tu piso Me da toque ¡Vamos, viéndome directo! ¡Woo! ¡Qué fucking go! Ya no está el papel, ¿eh? No está el papel Lo suponía Qué hermoso dibujas, puta La wea, Maynuk Viéndome directo, por supuesto No se come las orillas de la... ¿Se nota que es todo un artista? Porque miren acá la cantidad de lápices Miren el maniquí de artista ¡Nah! Me encanta como en cada set-up Puedo ver reflejadas las personalidades de cada uno, ¿eh? Estoy desordenado porque estoy de mudanzas Pero en el sitio nuevo quiero montarme un set-up bien decorado Desordenado, dice Vean, si esto es desordenado es que yo soy una mierda Es que yo soy un desastre, no mames ¿Pero qué desorden es este, señorita? Mames, Kitsu, está bien ordenado La agenda Es que... Adiós Dejo de ver sus set-ups porque me deprimí Ya no quiero ver nada Renuncio Mi moderador Vamos a juzgarlo el día de hoy Acá el Pocky Alien, alien ¿Te estás metido en tu armario? ¿Alien? Oye, ¿cuál era? ¡Pero si tú me lo dices! ¡Si tú mismo me lo dices! Y si quieres un armario es un hueco de la pared de la ca... ¡No! Siente, la cumbia peruana Te la mereces Yo tengo ese alcance ¡Víctor, tú no te mereces una cumbia! ¡No mames, Víctor! Mi pese a tu lado es una cochinada ¡No, Víctor! Nah, el micrito, este, streamer La silla, la silla re-gamer con luces ¡Se volví gott! Funado, funenlo No, mentira, no lo funen Y encima vino el opocho ¡Nueva sección al morgue! Ya no, funado, no mentira Que me da rabia pasar de Víctor a Cura y a cero, ¿saben? Es que, Víctor, esto no es justo, amigo Esto no es justo, Víctor Es que, Víctor, no Ahí, bonita, la laptop, la mesita Pregunta clave, Acura, para que te lleves la cumbia o no ¿Cocina o no cocina? Es que el ventilador la delata ¿Merece cumbia por estar en la sala? Sí, 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 pese chipeada Tiene componentes gamers O sea, no lo hace del todo humilde ¿Vale? O sea, sus cosas gamers El anterior sí era humilde la laptop Que la sala, ¿no? Si fuera una laptop en un estudio como el anterior Pues no merece la cumbia Tecladito con lucecitas El espacio sí es humilde, es chiquitico ¿No? O sea, han entrado todas las justas Me recuerda a mi antiguo setup Si yo estaba igual, un espacio súper apretado No está mal No merece la cumbia Amigo ¿Mereces la cumbia? ¿Mereces? Sé que dices tu teclado gamer Pero... ¿Mereces la cumbia o la computadora gamer? Pero el setup en sí completo No te salva de la cumbia Me siento Este soldado ha sacrificado su comodidad Por sus materiales Y eso es digno de alguien Que quiere mejorar en lo que le gusta Yo lo respeto Porque yo también tenía un espacio así de mierda Así yo seguí dibujando Y seguí haciendo streamings Así que no te rindas, Zetacar No te rindas Guiño, guiño ¿Y el gamego ya está? Ay, otro más que creo que se lleva la cumbia, señores Las cortinas Es una máquina de coser Amigo, lo siento Te llevas la cumbia Haciendo honor a nuestra hermosa LATAM Joder, Nazgarot Let's fucking go Ha invertido en su PC Como todos los demás Está invirtiendo en la PC Priorizando prioridades, banda Así que yo creo que está muy bien La PC está abierta, es verdad Es verdad, la PC está... No, te llevaste bien la cumbia, amigo Acá no ha priorizado prioridades No ha priorizado prioridades Perdón el copyright, no puedo ponerla más rato Y sí, sé lo del fondo de la pinche ardilla Lo sé No, no, no Mira qué es esto Excelente Los Kleenex Aquí estaban Lo encontramos, banda Todo un músico Miren qué bonito Qué elegancia Creo que no mereces la cumbia La pared está rarita Y la ventana también Pero el setup está goto Me gusta Yo creo que está muy bien Se parece de hecho un poco al mío Ojito Yo creo que no hay cumbia No cumbia Está bien Ingenioso Ingenioso Un poquito humilde Un poquito Pero no lo suficientemente No manches la Xbox No, no ¿Estás en un armario? Tienen la ropa aquí No, amigos No Está ordenado No es tan humilde Pero lo humilde es donde está Es un closet Sí parece Lo mereces Esa es humildad, gente Está en su closet Es que no sabemos Pero es humilde Pero es que no No, no merece la cumbia, banda Porque hay que pensar De que puede ser Un cuarto muy pequeñito Donde tiene que hacer espacio Para meter su compu Y tiene apenas para la cama ¿Saben? Entonces Es para ahorrar alquiler Y pues Como los japos Que lleven en espacios chiquiticos ¿Saben? Entonces No, creo que no No la merece No la merece ¿Ese teclado, Soled? ¿Soled? ¿Ese es tu teclado? ¿En serio? Amigos Raccoon Vegeta Amigos Si eso es el teclado Te doy la cumbia Chicos La última cumbia De la noche Este teclado No lo veo Hace milenios No puede Es humilde La última cumbia De la noche, señores Y está acá por ahora Revisando Ah, no, perdón Perdón, editor Perdón Está aquí Revisando sus setups Con la Raccoon Grazosa Así que chicos A decirle adiós a YouTube Con mucho odio y hateys Si no hay cara de Pac No, no, no los pongo en el video Muy bien, perfecto Ahora sí Excelente Me agrada que hayan puesto Cara de Pac-Man Adiós, papus No, 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 no ¡Gracias!